Me engañaste, te burlaste, destrozaste mi corazón Me dijiste que me amaba y me hiciste una traición Ahora dices que me quiere, que me extraña, que regrese Muñequita consentida, esta es mi contestación Ingrata, desgraciada, perra malagradecida Te burlaste, me engañaste y yo si te quería Te enredabas con cualquiera y yo ni cuenta me daba Yo llevándote de nata y otros te ponían a gato Te compraba las tarjetas pa' que hablabas con tu mamá Les hablabas en mis gretas y yo güey ni me enteraba Ahora dices que regreses, que me quieres, que me extrañas Buscarte otro más pendejo, pinche bruja, desgraciada Ojalá que se te pudra, que te salgan hartas manchas Que te muerda un pinche perro, que las nalgas se te caigan Si te paran los tazules, pide a Dios que te confunda Que enojados te tunturen y luego olvidan disculpas Pa' que veas lo que se siente, que te entierren en un pasillo Y que luego se disculpen y que te hagan cariñitos Ojalá que te atropellen, que te muerda el mismo perro Que te mueras de la rabia y que nadie vaya a tu entierro A la ver, a la ver, no te perdono, que te perdone Dios A la ver, a la ver, a la ver desgraciada, traicionera A la ver, a la ver, no te perdono, te pasaste de culera Ingrata, desgraciada, perra malagradecida Te burlaste, me engañaste y yo si te quería Te enredabas con cualquiera y yo ni cuenta me daba Yo llevándote de nata y otros te ponían a gata Te compraba las tarjetas pa' que hablabas con tu mamá Les hablabas de mis jetas y yo güey ni me enteraba Ahora dicen que regreses, que me quieres, que me extrañas Buscarte otro más pendejo, pinche bruja desgraciada Ojalá que se te curran, que te salgan hartas manchas Que te muerda un pinche perro y que las nalgas se te caigan Si te paran los azules pide a Dios que te confundan Que enojados te torturen y luego pidan disculpas Pa' que veas lo que te sienten, que te entierren un cuchillo Y que luego te disculpen y que te hagan cariñitos Ojalá que te atopeyen, que te muerda el mismo perro Que te mueras de la rabia y que nadie vaya a tu entierro A la ver, a la ver, no te perdono, que te perdone Dios A la ver, a la ver, a la ver desgraciada, traicionera A la ver, a la ver, no te perdono, que te perdone Dios A la ver, a la ver, a la ver desgraciada, traicionera A la ver, a la ver, no te perdono, que te pasase de culera A la ver, a la ver, no te perdono, que 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 te perd Gracias.